Ahora vamos a compartir nuestras vidas, nuestras experiencias, los gozos y esperanzas. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! Me llevo en el corazón un mar de esperanzas para poder seguir trabajando con la gente que más necesita. Mientras le demos amor, cariño, creatividad a nuestro trabajo, vamos a vencer la pobreza. Para mí es de mucho significado porque me llevo muchas esperanzas, muchos conocimientos y sobre todo mucho compromiso para con mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!